Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva. Barcelona Sporting Club oficializó la nueva incorporación del equipo. La escuadra guayaquileña confirmó los rumores que circulaban en el medio deportivo y oficializó su primer refuerzo para la disputa de la segunda etapa de la Liga Pro. John Jairo Sifuente llega al equipo torero en condición de agente libre. El degollador mantendrá un vínculo contractual con duración hasta junio del 2023 y llega al club con la intención de fortalecer y dar regularidad en la zona ofensiva. Emelec se encuentra en proceso electoral y una de sus listas anunció novedades en caso de llegar a la directiva. Carlos Luis Torres, candidato a la presidencia por la lista Emelec Más Grande, anuncia diálogos con varios jugadores como refuerzos en el 2023. Se trata de Hernán Barcos, Cristian Novoa, Miller Bolaños y Johan Mina, este último que salió de las inferiores del club y está en el estoril de Portugal. Respecto al futuro técnico, señaló tener cuatro candidatos en carpeta, pero el más opcionado es Rafael Dudamel, de nacionalidad venezolana. Gracias. 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 Gracias.